por ahí el clima no acompañó demasiado para el acto se hizo en un club bueno por supuesto todo lo protocolar como bien decías vos y por ahí también en el discurso que llevó adelante un funcionario municipal como ocurre en cada acto en este caso fue el director de obras públicas marcelo franco el hizo hincapié un poco en estos valores bueno de independencia de libertad y los vinculó a las propuestas oa lo que el proyecto de ciudad que lleva adelante la gestión municipal así que por ahí estuvo un poco lo político mencionando algunos de los temas que claramente son los temas de campaña de esta gestión municipal por ejemplo la ciudad universitaria no remarcando la educación como herramienta de libertad de independencia en el marco de la fecha que se celebraba así que bueno estuvo presente no sé si muy explícitamente pero si se hizo mención a uno de los proyectos eje de esta campaña electoral del oficialismo el tema de la ciudad universitaria no por eso digo se basó se centró el discurso en eso no en mostrar o presentar a la educación como esta herramienta de transformación de libertad de independencia haciendo referencia por supuesto la fecha que se conmemoraba y también bueno de alguna manera presentando este proyecto de convertir a dolores en un polo ya es un polo educativo en la región sumándole ahora la propuesta universitaria tiene una propuesta universitaria pero privada sumándole ahora esta propuesta con la llegada de extensiones en principio de la universidad de la plata bueno te pregunto que qué rol cumple el secretario de horas públicas entiendo que por lo que habla es un tema que por supuesto es de su incumbencia no es cierto es el que lleva adelante el proyecto pero teniendo en cuenta que desde lo político la intencionalidad me parecería como que más atinado hubiese sido que hable quien es secretaria de cultura y educación no cierto claro qué es lo que pasa generalmente en cada acto hablan distintos funcionarios no ya no en algunos anteriores habían hablado de los funcionarios de educación entonces van rotando de la misma manera que van rotando las distintas autoridades educativas o directivos de escuelas que hablan a ver el discurso no se centró no es que se basó solamente en esto no fue un discurso temático vinculado por supuesto a la fecha que se conmemoraba pero en algún punto cuando vos me preguntaba si se mencionó algo electoral en este se hizo mención al modelo de ciudad que lleva adelante la gestión nombró otras cuestiones vinculadas a la obra pública el asfalto los servicios la la política habitacional que lleva adelante el municipio pero también hizo hincapié en la importancia de la educación y este nuevo perfil que va a tomar la ciudad y ahí lo de alguna manera lo vinculo con lo electoral siendo que es uno de los proyectos más importantes que ha presentado en su plataforma electoral el intendente buscando su nueva reelección somos radio noticias y y y